La denuncia que se ha presentado en los pasados días en la ciudad de Cochabamba ha demostrado con claridad meridiana que estas mochilas, estos instrumentos de trabajo para los niños, han sido adquiridos, han sido comprados con un sobreprecio de más del 80%. El Ministerio de Justicia presentará una querella contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, después de haberse detectado sobreprecio en la compra de 93 mil mochilas, quien fueron adquiridas con un monto de 12 millones de bolivianos. El costo de esta mochila y el material escolar que ella conlleva puesto en la ciudad de Cochabamba ha tenido un costo de 2 millones 342 mil 373 y se ha pagado 12 millones 469 mil 247.50 de bolivianos. Entre los indicios existen favoritismo a la Asociación Occidental 26 de febrero, en la licitación de las mochilas y el material escolar, debido a que estas habrían sido compradas antes de que se lance la licitación para el 2018. En el mes de agosto del año pasado mandaron a producir en la República Popular China estas mochilas con estos logos que identifican a Cochabamba con estas marcas de fábrica. La adquisición costó 2 millones de bolivianos a los importadores y la licitación fue por 12 millones, dinero que se desconoce donde fue distribuido. Recordemos que días atrás la concejal del MAS, Rocío Molina, denunció que el proceso que desarrolló la alcaldía de Cochabamba para la compra de mochilas y útiles escolares en la gestión 2018 se hizo con un sobreprecio del 80%. La denuncia que se anunció contra el alcalde José María Leyes por delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, contratos lecivos al Estado y conducta antieconómica.